¡Suscríbete al canal! Coronada prisión, esperanza ¡Libertad acabará con los verdaderos llaranos! ¡Hestia! ¡Traidores! ¡Criminales! ¡Puta! ¡Mijo! ¡Hijo! ¡Mijo! Un verdadero yarano y uno falso puede ser difícil de ver, pero está ahí. Un verdadero yarano entiende que la lealtad al país es la clave para sobrevivir, no la justicia ni el amor. Ni siquiera la familia. Es la lealtad a una visión mucho más grande. Come mierda. Los falsos yaranos adoran ser payas. Son adictos a sus perversiones egoístas, al caos y mentiras, como perros salvajes. Pero los perros se doman para servir al paraíso. Y si un perro se rehúsa a hacerlo como Julio, Clara García o Libertad, entonces debemos matarlos. Papá, ya entendí el punto. Anda, mata a Julio. Es un paso difícil rumbo al paraíso, mi hijo, entiendo. Pero cuando logres nuestra visión, te prometo que no habrá más pasos. Guau, me va a matar él, tío. No va a poder. No puede. Bien. Bien. Disfruta el espectáculo. Madre de amor hermoso. Regla número 20. Cuando te conviertes en guerrillero. Siempre serás guerrillero. Julio se reportó. Prueba de muerte. Se reunió con tu amiga Lita en el más allá. Cumplo mis promesas, Dani. Si es un bote, lo tienes. Es una hermosa porquería que te llevará a una isla yanqui. Una con gordas desnudas. ¿Me dejarán ir así sin más? Mentirosos. Pudiste vendernos hace tiempo. Mi mejor guerrillero. No te prometeré la victoria ni que sobrevivirás. Pero puedo prometerte esto. Tú tienes suerte. ¿Eso le funciona? A veces. Mojón flotador. Se llama Mojón flotador. Los guerrilleros. Operación. Ok. Estudimos de nivel. Nivel 3. Armas y equipos nuevos disponibles en los traficantes de armas de Juan. Perfecto, tú. Presencia militar aumentada. Las PND han despegado unidades más fuertes por toda Yara. Apuesto a que ese bote se hundirá a medio camino hacia Miami. Con ese nombre, Mojón, no sé yo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Los guerrilleros. Vale. Ven a hablar conmigo, Dani. Y únete a libertad. Entonces podremos reducir a cenizas el régimen de castillo. Vale. ¿Y qué supone que si subo aquí? ¿Aquí qué? ¿Podemos hacer arrancar esto o no? Ah, pues funciona, ¿eh? Sí, funciona, funciona. Bueno. Pensaba que se estaba hundiendo. Digo, como se hunda, entonces es que va a ser un Mojón flotante. Se va a llamar Mojón flotante y con razón. Vale. Oficina de Juan. Despacho de Juan. Ok. Bueno, oficina. Por llamarlo de alguna forma, ¿no? ¿Qué tiene por aquí este? Ah, mira. Bonito calendario. Caza legendaria, re restringida. Claro. ¿No sabes que me encanta a mí el caos? Diario de Juan, Los Supremos, parte 1. Llegó a mí un sueño febril. Vale. Aquí tenemos el banco de trabajo. Supremacía. Hay algún momento de hacer el equipo de su pedido, ¿eh? Por suerte, para ti, Castillo protege sus suministros con las armas más grandes de la isla. Sus cañones antiaéreos. Si consigues algo de ese dulce uranio empobrecido, tráelo a mi oficina o llévaselo a uno de mis colaboradores. Si capturas una base de las FND, un miembro del equipo Juan se instalará ahí y te dará acceso a mi inventario. Y recuerda, el rango tiene sus privilegios. Cuando Clara tenga la suficiente amabilidad para ascenderte, te daremos un mejor equipo. Ve preparando esos pesos. Nada es gratis, ni siquiera en la revolución. No, la verdad es que no. Déjame darte un cochino de un guerrillero a guerrillero. Diviértete, por Dios santo. ¡Muere con una sonrisa en tu cara! ¡Volverás! ¡Siempre vuelve! Comprima que tiene Juan a la venta. Vale. Está en medio, Juan. A ver, está en la tienda, ¿no? Supremos, vale. Fuego loco, furioso. Emite un círculo explosivo que calcina a los enemigos y pulsa a saltar para impulsarte hacia adelante en el aire. Fantasma. Salva venenosa. Genera causa en lanzar gas venenoso en el campo de batalla que hará que los enemigos se enfrenten entre ellos. ¡Uh! Volta. El impulso. Emite un impulso PM para derribar enemigos sin utilizar sistemas de seguridad y poder robar vehículos. ¡Usted está buena, eh! También. Y cuesta esto... Vale, o sea, el urario es la moneda para comprar armas. Tendremos 300. Cuesta en 100 esas. Y luego armas de manitas. Muro. El escudo protege de una cantidad normal de daño. El escudo implica daño cuerpo a cuerpo normal. La escopeta dispara cartuchos normales. O sea, es como una escopeta recortada, parece, ¿no? Clavadora. ¡Hostia, cuánto daño que hace esto, loco! ¡No! El proyectil viaja a una velocidad normal. Tiempo de recarga normal. Los proyectiles se empalan a los enemigos. ¡Hostia! ¿Está teniendo una pintaza por el daño? ¡Besito! ¿Y esta? La presión se acumula a una velocidad normal. Pero tiene normal mientras la punta... Esta no entiendo esta arma. Susurro. Los clavos usan una cantidad más de presión. Esta me llama mucha atención. ¡Ah! Es como una ballesta, ¿no? Bueno, es como una ballesta, ¿no? Es una ballesta, loco. Puede estar guay, eh. Comprar esta. Venga, la compro. Y luego una de estas me gustaría comprar. Le meto un círculo explosivo que es cada vecino a los enemigos. Bueno, este puede estar bien. Y este también. Que hay los enemigos en vez de entre ellos. Este puede estar muy bien. Implica daño más caro. No entiendo los enemigos envenenados. Y pulsa saltar para impulsarte hacia delante en el aire. Que no sé cuál usar, eh. Mira, va. Esta. Voy a comprar esta. De momento no voy a comprar más porque no sé si me va a servir mucho o qué. A ver esta. Lanza una rociada de veneno o grube concentrada de gas de vivir o capaz de hacer que los enemigos se enfrenten entre sí. Vale, vale, vale. O sea, esta es una lanzadora de clavos. Me mejoramos mundo. Un escudo para contener el daño de las balas y unirme cañón de mano para combatir a corta distancia. Ah, vale. Me llama más al igual. Esta en el gas puede estar interesante. Pero. Voy a comprar esta. En plan, si me hace falta para sigilo. Vale. Curioso. Habla con Clara. Puedo hablar con ella para unirme a libertad. Ok. A ver, lo que tengo que hacer primero. Aquí tengo una nota. Carta sin terminar. A ver. Es que tengo ahora un montón de cosas nuevas. Vale, aquí tengo que poner una de manita. La clavadora. Que es esta. Tendría que ver qué tal, ¿no? Vale, tiene... Tiene... Una esquina o no, esto. No. Y aquí tenemos la otra mochila. Curioso. Lucha con cabeza. Reanímate y curaos rápidamente tú y los aliados cercanos con el tiempo. Esta puede estar bien de médico, ¿eh? Voy a poner en el momento esta ahora. Voy a probarla. Luego lo de la máscara. Quiero quitarla, tío. O sea, si la puedo ocultar, pero no puedo quitarmela. Realmente. Es ficcionar. Yo no puedo quitarmela, por lo que veo. La tengo equipada y sin más. Vale. Diario. Historia Llerana. Supremacía. Compra todas las armas de Juan. Recoge uranio compobrecido. Vale, esto es como... Esto es como secundarias, ¿eh? Hay que comprarle todas las armas y recoger uranio. O sea, bueno, claro. Para poder comprar las armas, evidentemente. Ya la tenemos que ir. ¿Dónde está Clara? Ahí, vale. Quiero probar... Vale, aquí no puedo sacar el arma, ¿eh? Quería ver el arma nueva esta, pero... No podré romperla de momento. ¿Qué? Pensé que... Cuando vuelvan a Santuario, intenten hallar armas, munición y seguidores nuevos. Castillo está sorprendido. Sigamos así. Bienvenido a libertad, Dani. Puedo irme cuando quiera. ¿Cuál es la prisa? Inspirador. Liberemos Yara, ¿quieres? Ahí está. Castillo controla toda Yara con soldados, clavos y sangre. La capital es su baluarte. Si tomamos esperanza, liberamos a Yara. La mejor opción que tenemos para debilitar a Castillo es atacar las bases de las FND y puestos de control. Pero lo más importante, debemos rodear esperanza y atrapar a Castillo en su jaula con operaciones específicas que unirán a la revolución y fortalecerán a libertad. Para conseguirlo, necesito que reclutes a tres grupos en Yara para que luchen junto a libertad. Cada uno libra una guerra contra diferentes partes del imperio de Castillo. Todas son controladas por su círculo íntimo. En el este, los invasores extranjeros como Industrias Mackey acaban con nuestros recursos y la almirante Benítez defiende el veneno salvavidas de Castillo. Pero las antiguas leyendas del 67 pueden inclinar la balanza. Se ocultan en la selva de las montañas más altas de Yara. Su mejor guerrillero, el Tigre, te espera encantado para ayudarte a unirlos a nuestra causa. El Tigre. Luego está Valle de Oro. Es el motor de la operación de Vivir o de Castillo. Pero también es un máquina de propaganda manejada por la ministra de Cultura, María Marquesa. Pero tengo unos viejos amigos que pueden dirigir nuestra campaña de contrapropaganda. Máximas matanzas. Eran la voz de las protestas y pueden hacer que los disidentes de Yara se unan a libertad. Están desaparecidos. Los vieron por última vez en un fuerte en balaceras. Encontrémoslos antes que Castillo. En madrugada está José, el sobrino de Castillo. Un esclavista que obliga a los parias a cultivar ese tabaco envenenado con Vivir o. La familia Montero está en plena guerra contra José. Odian a los visitantes. Pero según sé, tienen a un mecánico con un taller en Costa del Mar. Su nombre es Philly Barzaga y es su portero. Si fuera tú, Dani, comenzaría en madrugada. Si recuperamos ese tabaco con los Montero, arrancaremos de raíz la fuente de Vivir o de Castillo. Solo necesitas encontrar a Philly, el mecánico. Estaré aquí con libertad, haciendo ataques contra Castillo por toda Yara. Espera. ¿Voy a ir por mi cuenta con estos grupos para que se unan a libertad? ¿Cómo? Fácil. Ayúdalos. Como puedas. Vamos, que tenemos que convencer a todos ellos para que se unan a libertad, ¿no? A este grupo para hacer la revolución contra Castillo. Envío a un escuadrón y me dicen invasora. Envío a un explorador y no soy seria. Si vas tú, tendrán a mi mejor guerrillero sin política ni tonterías. Solo apoyo. Libertad, toma la capital. Matamos a Antón. Tal vez podamos beber su sangre, etcétera, etcétera. Dani debería caminar. Viva libertad, jefa. Sí, sí. Tú eres el mejor guerrillero de Clara, no yo. No pusiste atención. Explícate, Juan. Su acento. Clara lo oculta como puede, pero ella era rica. Dejó a su familia y hará a los verdaderos. Puede disparar, sangrar y beber con nosotros. Pero no puede ocultar el hedor de la clase alta. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Tú eres huérfano, Dani. Pobre. De la calle. Cuando te ven, no piensan en política. Saben que no tienen excusa. Me está usando. Sí. Y tú también la estás usando. ¿Quieres matar a Antón? Sí. ¿Quieres liberar a Yara? Claro que sí. Te diré lo que Clara no puede, pero que tú y yo sabemos. Tú quieres esto. Eres un guerrillero. Y para los guerrilleros, la gran emoción de una emboscada. El olor a azufre quemándote la nariz es... Es... Divertido. Ja, ja, ja. Divertido, dice. Descuida. Tu secreto está a salvo conmigo. Así me gusta. Ahora, al agua la taza. Operación completada. Los guerrilleros. Divertido con máximas matanzas. Operación. Vale, operación de las leyendas. Operación de los Monteros. Vale, me están saliendo todos ahora, ¿no? Vale, 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 vale. Juan Cortés. Clara García. O sea, estos son los dos que hemos... Descubierto aquí en la isla. Santuario. Y aquí podemos volver en cualquier momento, ¿no? En verdad, que grande, ¿eh? Porque tenemos todo esto por aquí. Y claro, tenemos que ir de esto. Han dicho primero que lo suyo sería ir a por Phil Barzaga, ¿eh? Los Monteros. Exacto. Ponte en contacto con los Monteros en madrugada. Ponte en contacto con máximas matanzas en Valle de Oro. Pero... No me interesa. Hemos dicho que tenemos que ir aquí. Exacto, a los Monteros. Vale, aquí puedo llamar a la lancha. Ah, pero aquí hay una buena, ¿eh? No es el mejor flotante ese que me salía antes ahí. Vale, vale, mucho mejor. Mucho mejor, tío. Es que lo de antes a mí me ha parecido un poco druñaco, pero bueno. Vale. Vámonos. Se ve increíble el juego, gráficamente. Se escucha a Juan. Si mata a soldados, Castillo hará que sus fuerzas especiales te persigan. ¿Sabes qué los hace tan especiales? La formación especial y lo fuertemente armado. Se han chocado, tú. Jódete, se me lo todo. Pero sí. Eran guardias, ¿eh? Las dos lanchas, creo. No veas cómo tiran esas lanchas, loco. Más rápidas, ¿eh? Qué bonito paisaje, tío. El juego prácticamente es una pasada. Vámonos, no sea que me peguen a mí otro cañonazo como ese. Vale, ya hemos llegado a la zona de esta, ¿eh? Madrugada. Costa del mar. Dime el 3. Repíteme a quién debo buscar en madrugada. Buscas a Carlos Montero. El líder de un grupo de granjeros que buscan recuperar sus tierras. Pero, él nunca se reunirá contigo. ¿Por qué no? Digamos que está chapado a la antigua. No le gustan los extraños y solo confía en su familia. Genial. Descuida. Fili puede ayudarte. Él es tu entrada. Está en su tienda cerca de la pista aérea Martínez. Bueno, aquí no hay nada. Nada es fácil. Nada que valga la pena. Exacto. Suerte, Dani. Vale, a ver, vamos a ubicarnos. Ok. Te note el ojo. Vale, puedo ir por este caminito y llevar hasta allá. Me da falta algún... Algún vehículo. ¿Cómo calientar? Está asustado. ¡Ah, le da la mellota! ¡Qué guapo, tío! Me gusta como... Como... En este... Bueno, normalmente siempre con todos los pastries... El tema de los animales está muy... Muy bien hecho, ¿eh? Pero me gusta, me gusta. ¡Ah, le da la mellotas! Habrá que ponerme en plan cacería... En algún momento e ir a... A cazar, ¿eh? ¡Mira los conejos! ¡Ah, hostia! Y ahora que lo pienso... ¿Tenemos ahora el cocodrilo aquí o no? Ahora lo voy a intentar llamar, a ver. Porque... Sí, mira, ahí está. Tengo ganas de... A ver cuando... Cuando... Conseguimos el chorizo, ¿eh? El perro. ¡Hostia, hay una moto de agua! ¡Una moto de agua, loco! De ahí hay alguien, ¿eh? Vale, estos son los que me dan ubicaciones... Eh... Nuevas. Vamos para allá, a ver. ¡Oh, coñazo, eh! Vamos a coger la moto de agua. A ver, ¿este qué me dice? ¡No te vayas tú! ¿Qué es esto? ¿Qué me marca ahí? Ah, tiene un campamento. ¡Guerrillera! Llamando contigo. ¿Qué conseguiste? Dani, marcaré un cañón antiaéreo en tu mapa. Ya sabes qué hacer. Muchas gracias. Vale. Perfecto. Los cañones antiaéreos, ¿eh? Que ya hemos destrozado uno. Aquí hay otro. Perfecto. Habrá que haber acabado con él. Ah, vale, arriba. Creo que es esa marca que hay, a ver. ¿Me sale en el mapa marcado? No. No sé exactamente qué es, pero vamos a verlo. Me mata la curiosidad, tú. Madre mía, como chilla, tú. A ver. Luego ya, si acaso me tiro desde arriba, sin partirme las piernas, sí puede ser. Abro bien el paracaídas y esas cosas. Y cojo la pota de agua y nos vamos. Vale, a ver. Oye, hay gallinas aquí. Los pollos me dan... No, no me dan nada, los pollos. ¿Qué? ¿Qué es esto? Honrada al ídolo. ¿Qué era esto, tío? Vale, ¿y dónde está la moto de agua ahora? Ahí hay agua, eh. Tengo que tirarme paracaídas. ¿Qué es esto, tío? ¡No te vayas! La... La hostia, tío, no me jodas. ¡Qué mierda! ¡Y se estaba cayendo ahí, tío! ¡Qué mal sa... ¿Cómo coño me he quemado aquí abajo? Ahí hay algo bueno, eh. ¿Puedo subir por aquí? No puedo, eh. Ese es pesamiento y tienes que subirte ahí. Hostia, me he quedado con las ganas de cogerlo, eh. Voy a ir a por él. No, no, no. Hay que tirarse en paracaídas para cogerlo eso. Pero va. Volvemos a tirarlo. Oye, qué putada tú. Tenía que haber cerrado el paracaídas antes, yo creo. Lo que pasa es que luego me la pego, tío. Ya me conozco. Me conozco y luego me pego unos talegazos. Me parto las piernas. Ah, agárrate ahí que tú puedes. ¿Dónde estaba eso? ¿Por aquí? Ahí está. Vale, porque tengo que caer así más. No te creas, eh. Se va bastante. Vale, vale. No, ya le he pillado el truquito. Vale, ¿qué coño es esto? Una caja. Uh, masía de supremo. Vale, esto es bueno, eh. Con esto podemos mejorar bien los hagos. Ojo no te mates. Aunque sea poco el salto, me voy a tirar el paracaídas. Porque antes me he tirado de prácticamente 3 metros y me he partido las piernas. Pero vamos, que he muerto. Yo me tiro de 3-4 metros y como mucho me hago daño. Pero morir no moro. Ah, mira, zona de casa de cocodrilos. Es como tira, chaval, eh, la moto esta. Madre mía, tú. Eso va a aparcar con el estilo. Madre mía, es medio todo follado, tío. Es que no veas cómo tira la moto de agua esta. Esto está lleno de flamencos, tío. La magia de Philly. Electrónica, vehículos, maquinaria. Pero esto no es el sitio donde tengo que venir, ¿no? Es más para allá. Me sigue... Ojo, hay enemigos, eh. Por ahí. Me sigue el cocodrilo. Guapo. Ven aquí, guapo. ¿Qué quieres que te acaricien? Ven aquí, ven. ¡Hostia! Le está dando un chuletón. ¡Uma ya! Van a ser las richas. Cuando consigamos a Chorizo, al perrito, nos vamos a descojonar mucho, eh. No sé por qué, pero va a ser el próximo en conseguir y va a estar guay ahora. La persona trabaja en un lugar así. Vale. Aquí está, eh. El nuevo amigo. ¿Eres Philly? Soy Danny. No, 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 no. Aquí no hay ningún Philly. No, que va. Guau. ¿Qué es eso? ¿Dónde puedo encontrarlo? Cerveza. Cerveza. Ahí tienes. Cerveza. ¿Quién está a cargo? Todo tiene un propósito distinto. ¿Puedes venir un momento? ¿Puedes acercarte? ¿Te ha puesto una chapa ahí? ¿Me ayudas a presionar esto? ¿Es una máquina de matar? ¿Te mueves y...? ¡Bum! ¿Y qué haces aquí? Clara me mandó de libertad. ¿Acaso no te avisó? ¡Clara, libertad! ¡Esos son nombres! ¡Hostia, mira, Chorizo! ¡Ay, qué bueno! ¡Chorizo! Es que no sabía, eh. Digo, había que encontrarlo ya mismo. Solo te veo a ti. ¿Qué haces aquí? ¡Qué bueno! ¿Arabarás a tu familia? ¿Tienes hijos? ¡No! ¿Y qué quieres con todo esto? Quiero quitar mi dedo de esta cosa. Y quiero saber quién me ayudará a acabar con Castillo. ¿Bien? Ya estás a salvo. Eres el héroe de Clara, ¿no? ¡Qué cabronazo! ¡Qué cabronazo! ¡Qué cabronazo! Necesitas a Carlos Montero, nuestro pilar. Su familia salvará esta tierra. Genial. Llévame con él. No, 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 no. Primero, Philly debe quererte. Segundo, la pequeña Montero debe quererte. ¿La pequeña Montero? ¡Ah, qué gracioso! Lo último que supe es que fue a atacar la plantación de Parias al este de aquí. Si le caes bien, te ayudaremos. ¿No será fácil encontrarla? ¿La espada? ¡Coño! ¡Es una fiera! ¡Oh, oh, oh! A la próxima que te vea, quiero probar esa mochila increíble, ¿sí? ¡Qué guapo el perrito, tú! Bueno, no dejes que el veneno te afecte. ¡Qué cabernazo, eh! ¡Vaya dueño que tiene el perrito! No me jodas que lo tengo ya. No, no, no. Voy a pensar que tenemos unos otros. El cocodrilo. Vale. Y aquí tenemos cositas para coger. Gasolina. Luego aquí dentro me marca algo. Una caja. Medicina. Se atarra. Vale, aquí hay algo, eh. Cerca. La cueva del agujero azul está prohibida para nadadores de cualquier edad o nivel de experiencia. Si te crees capaz de aguantar la respiración, no lo hagas. Búsqueda del tesoro. Vale, esta tenía... ¡Oh, la leyenda de la princesa! Vale, hay como tesoros ocultos. Vale, imagino que habrá que meterte en las profundidades, ¿no? Bucear y... Claro, igual necesitas alguna habilidad o algo para poder aguantar más debajo del agua. Aquí tenemos esto, que es el antiaéreo. Pero bueno, tenemos que ir aquí ahora, ¿no? Los Montero. Odian a los visitantes, pero Clara sugirió que empezara buscando a ese mecánico llamado Fili Barzaga. Bueno, es el que hemos visto ahora. Vale. Tenemos que ir para allá. Y aquí tenemos... He visto que... Hay quads, ¿no? Vamos a coger un quad. Estamos usando bastantes vehículos, ¿eh? Distintos ahora. Mola esto. Vale, aquí me marca algo más. Luego de suministros. Vale. Y ahí tenemos para... ¡Hostia, aquí puedo pedir una avioneta! Sí, claro, pero... Ahora que pienso, es al antiaéreo. Va a ser el que me huele, ¿sabes? ¡Pero sale en medio! ¡Cocodrilo! Aparte, avión... Ah, sí que puedo pedir una. A ver, lo voy a pedir. Pero es que tengo el antiaéreo aquí. Mira. A nada. ¿Y esto qué es? Escondido en la costa. Además, que como me stampe... A ver, ¿hacia dónde tengo que tirar? Ahora está marcando para allá, ¿no? Ah, no, pues no me pilla, creo, ¿eh? A ver. Bueno. Vamos a probarlo, ¿eh? Al igual me estampo, también te lo digo, porque... No sé cómo funciona esto. No, no. O sea, siento... O sea, es de piloto, tío. Es de piloto. Ahí está. A ver cómo funciona esto. Ahora es cuando el antiaéreo me vuela, ¿sabes? Vale, no sé cómo funciona, ¿eh? Vale, así es. No sé manejarlo muy bien, ¿eh? Me pegaré un leñazo y lo voy a venir. No dice nada, héroe. Deberías intentar... Bueno, ir a mal, ¿eh? No me jodas. ¡Bájate! ¡Bájate! Buah, ahí hay los cuantos, ¿eh? Hola, ¿contactaste a Carlos Montaro? No exactamente. Parece que primero debo encontrar a su hija. Buah, está lleno de plantaciones esto. ¿Aquí queda enemigos o qué? Es una zona de estringida. Yo me he colado y he cogido esto, tío. Pólvora, vale. La pólvora, ya sabéis que es para mejorar muchas cositas. ¿Y a quién quieren disparar estos? Pues no sé, mira. ¡Hostia! Un sigue de cara de estos, ¿no? ¡Hostia, está disparando esto! ¡No! ¡No está abajo! ¡Oh, oh, oh! Madre de abuelo, mozo, tú. Vámonos, vámonos. Vámonos, que aún voy a salir calentito yo de aquí. Vale, vale, vale. ¡Cono! Mira todo ese tabaco de vivir. ¿Qué? Está lleno, ¿eh? ¡Hostia, eso que ha sido ya! ¿Vale, el antiaéreo o qué? Claro, es que tengo que entrar aquí. Que esto es zona de estringida, ¿eh? Claro, aquí hay otro... ¡Ah! Aquí hay otro antiaéreo, tío. Vale, vale, vale. Es que está lleno de antiaéreos, tío. Vale, pues aquí deberíamos de entrar y de reventar este antiaéreo. Eso era lo suyo. Y debería de equiparme con la mochila esta para destrozarlo. Vale, ante esta ahí. ¡Hostia, le están chiquiendo al Pocodrilo! Un no sé qué, tío. Espero que no me pille, ¿eh? Quiero llegar más que sí ahí, tío, y pegar esto, tío. Desarzar del antiaéreo. Está el quinto coño, pero bueno. Casi ya me lo quito de encima del antiaéreo y si quiero volver otra vez por aquí con la avioneta no hay problema. Vale. Ahí lo damos del toro. Aquí me parece que hay un caballo. Esto no... Ahora estoy en... Ah, esto no es zona restringida, ¿eh? Vale, vale, vale. O sea, aquí puedo estar perfectamente que no me pueden decir nada. Aquí ya no. No, pero aquí puedo estar. Vale, vale. Pues nada, voy a volar del antiaéreo ahora. Ya me voy a desajuntar el árbol. Para pensar, ahí estoy fuera el gampo, lo estoy corriendo. ¡Ya me voy, ya! Dani, el ejército guarda parte del uranio empobrecido en esas zonas antiaéreas. ¿Qué? Consigue un poco para que pueda darte más supremos. Si vuelas esos cañones en pedazos, podrás volar libre como un pájaro por los cielos de Yara. Debo tener cuidado. Vale, no derroto nada, tío. Qué gilipollas. Está... Creo que lo he dejado tocado, pero... Y ahora para que se me vuelva a cargar va a tardar la vida, ¿no? Me tendría que haber acercado más. Vengo de espera del helicóptero. O sea, la vida está. A ver si me pillan, tío. Es que ahora tiende que matar, tío. Vale. ¿No hay más enemigos aquí? Debería haber más. No hay más. ¡Falta que nos ha hablado! ¡Un concordino! ¡Fuah! Se están tirando. ¡Fuah! Estoy más muerto que vivo, eh. De bicóptero y de todo. Nada, nada. Estoy mortísimo, loco. ¡Fuah! Yo no puedo hacer que... Hay enemigos en el aire. Me tiene... Me tiene encañonado, chaval. Yo sí puedo matar el... ¿Podré matar el resto? El... El... ¿Está pasando de mí o qué hace? Me parece que pasaba de mí, eh. Es imposible, tío. No lo puedes matar, tío. Necesitas un lanzacohete fijo aquí. Y no lo tengo. Así que... ¡El tiro! ¿Qué haces? Mi tipo, me he puesto nervioso y ya no sé ni lo que he hecho, tío. Mira cómo se me ha jodido esto. Ya no sabía ni lo que hacía, tío. Mira que no es complicado, que solo tenía que ir allí y destrozar el antiaéreo, pero... A ver... ¿Dónde me han sacado ahora? Ah, mira, aquí ya estoy justo al lado. Perfecto, tú. A ver, me va a secar más. Porque están todas las tropas ahí, eh. Debo tener cuidado. ¡Ahora sí! Vale. Perfecto, tú. Espacio de aire asegurado. ¡Ahora tengo que escapar! Vamos a irnos corriendo. A ver si intento escapar sin que me sigan todo el rato. Me salgo de la zona restringida casi que mejor. Así que... Por aquí nos vamos a ir. Vamos por esto. Gasolina. Perfecto, tío. Genial. Vamos por aquí. A ver, voy a ir por la zona... Para ir por fuera. Me voy a esconder el arma. Vale. A este lo mato. A este lo cuchillo. Porque me apetece. ¿Me sigue el helicóptero o qué? No me jodas, eh. Andando. Y claro, meterse ahí. Bueno, ahora es destrozado el antiaéreo. Ahora, en principio... Si viniera con una avioneta, sería más sencillo. Pero... Ya me he metido aquí. Ya me da igual. No. Este... Ah, se ha ligado. Hola. Hola. Vale, metal. ¿Aquí se pone que hay alguien o no? Me vea que hay un enemigo, ¿no? Están todos muertos, tío. ¿Qué enemigo? ¿Qué va a haber aquí? Igual si hay alguien, claro. Coño. Con espada no se juega. ¡Vuelve! Vale, más metal. Vamos a subir para arriba, eh. A ver que nos encontramos. Carajo. Ahí hay otro. Es vivo, ¿no? Y nuestros agricultores cultivan el tabaco modificado aquí. Espado. Deberían llamarla la guillotina. No, joder. ¿Es este que está muerto o qué? No, se supone que él ha matado a todos. O está pasando. Sí, sí, sí. ¿Vas a seguir amenazándome con morir? ¿Cómo si eso me asustara? Ah, claro. La guillotina le dice. Ya, por favor. Hostia. Es una tía. Camila. La espada Montero. Toma ya. ¿Quién carajos eres? Dani, de libertad. ¿La pequeña Montero? ¿La pequeña Montero? Maldito, Fili. Necesito hablar con tu padre. Clara quiere hacer un trato. El nombre de Clara no vale por aquí. Trabajas para Clara García. Tú eres la hija de Carlos Montero. No me mates, por favor. ¿A dónde fue tu teniente? Promete que no me matarás. ¡Cayo, mi hermana! ¡Cayo Villarreal! ¡Cayo Villarreal! ¿Qué dice? La privada de José. ¿Tienes lo que buscas? No. Pero con esto basta. ¿Y él? Él le va a decir a su jefe, José Castillo, que voy a matar a sus tenientes uno por uno. Por diversión. Luego liberaré a todos los parias que trabajan con ese tabaco de mierda. Eso será por mi pueblo. Y al final, le dirá a José que le rajaré la garganta justo aquí. Y eso será por mí. Debería notar todo esto. Solo dile a ese enano de mierda que la espada estuvo aquí. Y diles a tus amigos que se equivocaron de bando. Vamos a ver a papá. Vale. Llevaremos a los caballos afuera. ¿Quién? Bueno, ya tenemos compañía, ¿eh? ¡Intrusos! ¡Hay soldados caídos! ¡Intrusos! Parece que encontraron los cuerpos que rebanaste. Hombre. Los militares nos estarán... ¡Arribaron los cuantos, eh! Aquí no hay nada para coger. Vámonos para abajo. ¡Intrusos! ¡Hay soldados caídos! ¡Intrusos! ¡Intrusos! ¡Hay soldados caídos! ¡Venga, tenemos problemas! ¡Intrusos! ¡Vamos! ¡Ahí! 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 ¿Qué haces, coño? Juego de un puro A ver si explota el que hay Apeta un pedazo el loco Ah no, que si se ha mirado Ah no, que si se ha mirado Lo que pasa es que está el No sale del arro, eh Se revienta la cabeza, eh ¡Maldita se ve! Ojo, ojo el gas Ojo Como se saca la bala, loco, que guapo Ha venido el helicóptero Vale, hay que usar la de esta ahora, eh Vamos, ya lo tenemos Si, 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 ya lo tenemos, viste Hasta matar aquí a uno Esa por él Este cocodrillo no vale para nada, eh Y ahí quedó el silencio Y ahí quedó el silencio Vamos Vuelve, guapo Mierda Vale, hay que salir ya de aquí, ¿no? Vámonos Por aquí, vamos Voy detrás de ti Está llegando a su campamento Para reunirnos con Carlos Vamos Qué lindo Vamos, el caballo Síguete y mantente cerca Vámonos Vamos Sí Sí Vale Let's go Vámonos Vámonos Vamos, tenemos que moverlos Rápido, rápido Go, go, go No, 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 ni casa a este Por aquí, rápido Ya voy rápido, tío No puedo ir Un tanque Por aquí, debajo del puente Eso salió muy bien, ¿no? Calma Qué pasada, ¿eh? El juego ¿Dónde va esta? A ver, que te tengo que seguir A ti, mujer ¿Por qué te parece? En la academia militar En la academia militar, dice También preparo mojitos buenísimos Dice a que vienen a los mojitos Aquí debe ser, ¿no? Tiene pinta Se ve que Castillo complicó bastante las cosas por aquí El verdadero problema para nosotros es José, su sobrino A ese infeliz le decimos Napoleón el pequeño ¿Napoleón el pequeño? Qué lindo El nombre es lo único lindo que tiene Los Monteros llevan 200 años en esta tierra Pero ahora él convirtió todo en campamentos de esclavos Por ese viviro de mierda Se encanta decir comer mierda, ¿eh? A esta gente Comen mierda Comen mierda Tu Castillo, por ejemplo Necesitarás a libertad si quieres detener a Castillo No eres la primera persona que me dice eso Pero papá tiene su orgullo Y solo confía en los de su propia sangre O eres Montero o no eres nadie En otras palabras, dices que estoy jodido No lo sé No lo sé Tienes algo distinto No eres como los otros que Clara envió Tal vez me caerás bien Tal vez, tal vez ¿Cómo puede ser en esta vida? ¿Qué tan lejos está tu campamento? Está cerca ¿Tienes prisa? Está cerca, dices, joder Así hago algo de ejercicio Madre mía, pues si de que hemos empezado el juego No hemos parado Un poco de ejercicio, dice Llevar a marcha, Dani Pica Montero Bueno, a ver si hemos llegado Ahora sí ¿Qué pasa? Ya estás en el oeste, guerrillero Espada Y el héroe Me alegro de verlos Fue fácil encontrarla, ¿no? Fue todo un problema Pero para tu suerte es bueno Bueno, llegan a tiempo El jefe prepara la cena Un chorico ¿What? Carlos Montero Este es el padre Eso, eso Eso Dale, papá Eso, jefe Claro que sí ¡Vuelve! 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 Pelea contra cocodrilos ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Esto! Bueno Madre mía ¿Dónde estabas? Explorando Mentira, ¿y este? Me llamo No te pregunté a ti Tranquilo, papá Hostia Es Dani De libertad Me importa una mierda libertad ¿Y qué pasó con la venda? Papá, fíjate bien Aquí todos son granjeros, no guerreros ¿Quieres que Chorizo acabe con Napoleón el pequeño? Oye, oye, oye No metas a Chorizo en esto Nuestra gente debe aprender a ser guerrillera Camila Con nosotros Por eso estoy aquí No pareces un guerrillero Tienes pinta de turista Qué cabrón Si el turista nos jode Será tu culpa, Camila Le agradas Bienvenido a la finca Montero, héroe Vamos, Chorizo Guardado para el postre, anda Guardado para el postre, dice Operación completada Los Montero Instalaciones de campamento de guerrilleros Habla con el capataz en la mesa de construcción Para construir instalaciones del campamento Construye mejor las instalaciones del campamento Para acceder a varias ventajas y desbloquear diferentes especializaciones Que se ajusten a tus necesidades Cortapuros Ah, un amuleto conseguido Vale, ahora me aparecen ¿Por qué me aparecen distintos? Ahí está Chorizo, ahí Clara, ya me comuniqué con los Montero ¿Y cómo te fue? Bueno, Carlos no quiere saber nada de mí ¿Quién es buen chico? Acaricia a Chorizo Creo que ella es mi entrada Necesitas entenderlos Volvete a uno de ellos El primer paso es entender este campamento Voy a darme una vuelta Ojo Ah, hasta luego, Clara Déjame agradecer a Chorizo ¿Quién es buen chico? Al peludo amigo de Philly Le apetece un fantástico festín Mira, esta sachichita perfecta Tengo que buscar en algo rico Una comida digna De un príncipe cachorrito Para su día especial Vale, aceptar y seguir Amigo Yo no hablo idioma perruno Idioma perruno, dice ¡Ay, qué mono! Tengo una nota cerca De la caseta de Chorizo Vale La caseta de Chorizo es Ahí está ¡Ah, mira! Tiene su casita, tío ¡Qué bueno! Cuidado con el perro Mucho trabajo No dejes que Chorizo pase hambre Necesito más copias de esta receta Ese Singao se enfada Cuando tiene la tripa vacía Carne de cocodrilo Su favorita Frijoles negros Agua de rosas ¡Qué bueno! Bueno Siempre tienes hambre, ¿no? Tal vez me gane tu cariño Si te traigo algo rico Consigue carne de cocodrilo O sea, tenemos que hacer la receta, ¿no? Hay muchos cocodrilos enormes En Costa del Mar Debería intentar buscar En Parque Serpentino Dicen que en el extremo oeste En el río Cortina Hay un gran lugar para cazar Costa del Mar Vale O sea, pero ahora se me ha marcado ¿Y esto qué es, tío? Mostrar el helicóptero Mostrar el aeródromo Ah, vale Esto serán las diferentes zonas del campamento Operaciones especiales Y mercado negro Lola Cinco instalaciones Vale Napoleón el pequeño Despeja el aire Para ver un segundo Tenemos aquí ahora Lo que queremos hacer es esta Consigui carne de cocodrilo Eso es lo que nos pide Para ello tengo que ir por aquí Imagino A ver Me pone que en Costa del Mar Pero en Costa del Mar Es todo esto Bueno, imagino que en cualquier zona de esta La marcaré aquí En Parque Serpentino Dice Vale Pero esto A ver Si lo que quieres es un cocodrilo Busca un cocodrilo Ya está, tío Vale Hemos conseguido nuevos parachoques Para el vehículo Vale Aquí hay otro perro Y esta que hay aquí Ah, esta es clara Vale Pero a ver Yo quiero hacer Es coger Ahí Marcar esta Esta que ha marcado ¿Dónde no aparece, tío? No entiendo nada Ahora me he fijado Que cuando entro aquí Al campamento Joder Qué pesado el cocodrilo, eh Le ponen tercera persona Tú Qué guay Vale Entonces Tenemos que ir hasta aquí En costa del mar Pero claro Tengo que ir al mar Espesamente O sea O a un día chulo de estos Si no, imposible Dicen que en el extremo Oeste del río Cortina Hay un gran lugar Para cazar Del río Cortina Eso es Este sabrón Donde debe estar El extremo oeste Dice, ¿no? Claro, es de esta zona Esto es súper grande Que no lo parezca Nada, la cosa es encontrar A ver Vamos, ¿dónde esto Que me marca aquí? No, no, no Pensaba que es que aquí Habría algún día chulo Pero no veo Para buscar el día chulo O directamente iría al mar Pero vaya Si no está del mar Es todo esto Claro Debería ir por aquí Al igual Ah, mira Aquí me marca A ver Zona de caza de cocodrilos Y aranos Vale Voy a marcarlo Te pides tanto Gilipollas Vale Por aquí se pone Si no me mató Antes Es que yo lo decía Digo, se va a ir a tomar Por culo el coche Estaba que lo veía yo A ver Cocodrilos ahí Ahí Ya los estoy viendo Ya Vale Esta es la zona Amigos Mira, ahí estoy viendo uno Ah, no Que es el cocodrilo, tío El mío El guapo Es el guapo Ahí, ahí, ahí Coño, ¿dónde está? Ahí está Vale Vale Carna de animal Dañada Claro Porque tengo que Tengo que hacerlo con el Creo que me va a ir bien A ver Con esto Pero claro Ahora es para encontrar Otro cocodrilo Me he liado Pardato A ver si escucho Otro por aquí Ah, mira Está lleno Tío Hay uno aquí Nos va a matar Ahí, ¿ves? Ahora, ahora Apuesto a que chorizo Amará esta carne De cocodrilo Vale Hola, Philip Conseguí carne De cocodrilo Para chorizo Sí Huele a axila De espada No Le va a encantar Chorizo es muy pequeño Para comer esto ¿No crees? Ja, ja, ja Héroe, te contaré algo Vale Hostia, tú Juntos, comían juntos Como familia Un día Lo encontré Con una cola De cocodrilo Bebé Saliendo de su hocico Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Que cabrón, tú Se lo comió Es un maldito asesino Qué fuerte Maldito perro Lo come todo, eh Vale, vamos a hacer El viaje rápido Le damos La carne De tiburón Me iba a decir De cocodrilo Y listo Y a ver qué pasa Me imagino que ya será El nuevo nuestro Chorizo Vale A ver si me queda Esta cámara No me queda Me comento mucho, eh No sé si puede cambiar O qué Pero bueno Adivina qué te traje Tom Nunca me esforcé Tanto por un perro Pero tú te lo mereces Perrito Esto debería bastar Para que seamos amigos Ah, mira ¿O no? Historia de Yarana Completada ¿Quién es un buen chico? Historia de Yarana Busca perrito Ah, pues parece que Que hay que seguir ¿O qué? Acaricia de Chorizo Otra vez Hay otra misión, eh ¿A dónde vas? ¿Quieres que te...? ¿Qué? ¿Qué es lo que quiere? Tiene sentido Trabajo lo tiene Vale, vamos a seguirlo Qué gracioso ¿Qué tienes ahí? ¿Es para mí? ¿What? Ha sacado Ah, mira Es un perrito astuto Esconde las cosas, tú ¿Qué haces, tío, el perro? Ah, está grabando otra cosa Chorizo Eres un buen chico Cana de pato De putilla De liebre ¿Y ahora? Un zapatito Aquí hay uno Aquí Ya hay misteriosa Es el Yarano Madre mía ¿Dónde va este, tío? Ahora aquí Coño ¿Nos estuviste escondiendo Todo esto? Coño Eso parece Tú sí que me consientes ¿Dónde va ahora tú? ¿Qué le sabes sobre esto? ¿Otro tesoro? Pero claro Seguro que él te ayudó A robar toda esta mierda No me vas con el perro, eh Creo que este es el inicio De una buena amistad Ah, ya está Mira Ya es nuestro compañero, eh Ya está Historia de Yarana completada Busca perrito Qué bueno Ya lo tenemos Chorizo Acompañante Ay, qué guapo, tú A ver Acompañantes Ahí está Chorizo Habilidades de acompañante Casi lo despido, tío Detalles, a ver Gracias a su agudo sentido Del olfato Chorizo puede marcar Materiales de creación Que tenga cerca Está bien esa habilidad, eh Qué mono que es No hay Papáñante Tengo un año Tengo una nud objetivo Tengo un amor Tengo un amor Tengo 25 susto Tengo uno Tengo un amor Gracias por ver el video